¿Qué es lo que el jurídico de ellos determinó? Bueno, esto fue así en cuestiones generales y bueno, nosotros nos retiramos primero como a la hora se retiraron los autobuses, que creo que me parece que también tuvieron la misma información y pues entonces decidimos ya no continuar ahí haciéndola. ¿Qué tiempo más van a esperar ustedes para que aplique la autoridad competente en la ley? Bueno, pues a ver, yo creo que esto tiene que ser ya no inmediato, ya tiene que ser máximo en esta semana que ya transporte público, o máximo en dos semanas que ya transporte público ya intervenga. ¿No? Porque se le está generando un conflicto que de continuar así, pues sí se le va a salir de control. ¿No? Porque bueno, nos parece que no es un trato equitativo que se está dando, tanto a estas unidades que pues se les está tolerando y a unidades que como ven, bueno, pues estamos en un módulo de revista que para pasarla pues tienen los compañeros que cumplir con un montón de requisitos, ¿no? Para poderlo hacer. Entonces, en ese sentido pues decimos, bueno, lo que queremos es piso parejo, no estamos en contra siempre y cuando sepamos que o se nos pruebe que efectivamente se está dando por la autorización correspondiente, como todo concesionario, ¿no? Aparte está el asunto de la compra de las unidades que bueno, nos parece y no es una casualidad pues que este tipo de autobuses pues los vende precisamente la agencia de autos que son del señor Juan Manuel, ¿no? Y que al parecer según quien sabe de autobuses nos dice que pues esta es la línea, pues este es el modelo más caro, que hay otros que son más económicos, ¿no?